Estamos dando inicio a la campaña de la paz, como ustedes están viendo. En busca del voto. Partidos presentan a sus candidatos a dos meses de las elecciones. El tribunal electoral cierra el plazo para la presentación de los planes de gobierno escritos. Le adelanto al consejo, 50 centavos. Costó 50 centavos. El alcalde interino se adelanta a la explicación que le pidió el consejo sobre el costo del nuevo logotipo municipal. Asegura que es falso que el cambio de imagen institucional haya costado 5 millones de bolivianos. En todo el distrito educativo de Guanay se inician las actividades normalmente, no hay mayores inconvenientes. En Guanay sí, en Ixiamas no. Autoridades educativas definen el retorno a clases. Estiman que pasó la emergencia en el municipio de Guanay. 17 unidades educativas no comenzarán sus labores en Ixiamas. Gracias a la pacha, todo está bien. Transitabilidad con restricciones. La gobernación asegura que se puede llegar a todos los municipios del norte de La Paz. Piden tomar en cuenta los horarios de restricción impuestos por la ABC en el tramo hasta Kiki Bay. Nosotros no percibimos de horas extras, sin embargo trabajamos sábados y domingos, trabajamos en la noche. Toma la intendencia municipal. 200 trabajadores denuncian falta de pagos por horas extras y otros beneficios. Se indican al anterior intendente por las supuestas irregularidades y acoso. Nos sentimos muy engañados, este sector. Como fuente referencial hemos encontrado cuatro importantes puntos para sacar este dinero. Seguirán buscando el bono. Jubilados dicen sentirse traicionados por la COP y el gobierno. Les dijeron que no hay dinero para pagarles el bono especial de 3 mil bolivianos porque bajó el precio del petróleo. En los buses se está implementando un asistente, también tienen cinturones de seguridad, tienen botiquín, extintores. Así deben ser los buses escolares. La alcaldía presenta el modelo de transporte estudiantil. Las ventanas solo pueden abrirse 10 centímetros. El cinturón es obligatorio y deben contar con cámaras de seguridad. La joyita del himno cultural de La Paz es nuestro segundo himno y ese es nuestro ajayu de los paseños. Y vamos a cantar collita. Primero está empezando en unas unidades educativas. ¡Collita todos los lunes! Rocha dispone que en todos los colegios se entone los lunes la canción. Asegura que se convirtió en un himno y los alumnos deben conocer su significado e identificarse con la pieza musical. La vida es dura. Me han obligado a ser personas que son ex de la empresa. ¡Casi linchado! Golpea Gracias por ver el video.